La exploración aérea de especialistas del Cuerpo de Guardabosques de Cuba y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, realizada en las últimas horas, confirmó que persiste el incendio forestal en el área montañosa El Prado, en Mayarí. Evitar el avance de las llamas hacia la Sierra Cristal es ahora prioridad de las fuerzas. Este incendio es un incendio de mediana proporción, está ya pasando a un incendio de grande proporción en el lugar, pero que se está trabajando fuerte en él, se están haciendo diferentes labores con el objetivo de minimizar un poco los daños que ocasiona este siniestro y decirte que hay fuerza de la empresa forestal, la brigada profesional del Cuerpo de Guardabosques, la brigada especializada y otra fuerza de brigada voluntaria en el lugar trabajando. Es un lugar muy difícil, hay partes que no se puede trabajar por los frentes, por la situación del relieve, por 20 cosas que tienen ahí que infieren en la actividad del control de incendio forestal en el lugar. Trabajadores de la empresa agroforestal, constructoras de obras ingenieras número 16 y 17 y el Cuerpo de Guardabosques, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, combaten este incendio desde el 26 de enero último. El incendio realmente todavía no ha entrado en la etapa de control por la situación del relieve, un relieve muy difícil, ahí hay unas montañas con espada muy alta y que entonces no se puede trabajar en el lugar. Pero además la velocidad de los vientos en los cuatro primeros días ha sido muy difícil, muy difícil, después que levanta el mediodía ahí es difícil compartir el incendio. La velocidad de los vientos no permite hacer un combate directo en el lugar. Y entonces como es un lugar que la vegetación generalmente, o sea, la plantación existe, o la plantación no, sino el bosque natural que existe en el lugar, generalmente de pino, cubense, y sus conos explotan, esto se dispersa a diferentes lugares y le dan posibilidad de ocurrir nuevo foco a una velocidad tremenda por la desecación que tiene el material combustible en el lugar. Más de mil hectáreas afectadas es el saldo hasta hoy del siniestro, en un área ubicada a más de 700 metros sobre el nivel del mar y donde todas las operaciones son consideradas como complejas. Hasta el momento se han afectado más de mil hectáreas, de ellas más de 600 de bosque natural, y otra en áreas no reforestadas, de plantaciones, y igualmente áreas, o sea, áreas taladas, también de camino y áreas no taladas, que no tienen forestación. Se continúa con las fuerzas que están ubicadas en este lugar, con máquina ingeniera, allí contamos con bulldozers, y equipamiento propio de las fuerzas que están trabajando en el lugar. El combate en la línea del incendio, en aras de controlar el avance y disminuir la intensidad de las llamas, con el objetivo de elevar la influencia en tierra de las fuerzas humanas y técnicas, cuentan en la estrategia seguida hoy para sofocar este siniestro. ¡Gracias!